Bueno, pues vamos a darle al Dragon Ball FighterZ Que bueno, vamos a acabar hoy la historia, yo creo que seguro que sí Y desbloqueamos a 21 y vamos a probarla Por lo menos el modo entrenamiento a ver que cosas se le puede sacar y demás Y las habilidades que tiene y todo eso que, bueno La estuvimos probando creo que en el anterior Directo o vídeo, depende de donde la veáis Y parecía bastante, estaba bastante bien Vamos rapidito Aquí, a la historia que hoy yo creo que la terminamos sí o sí Pero vamos, seguro A menos que se alargue demasiado Porque la primera cuatro y media, cuatro horas y media es cuando no Bueno, al principio no esquivamos muchos combates Pero luego sí Esta sí que esquivamos combates y duró bastante Y esta parece ser que es más corta Porque todas terminan en 60 y algo por ciento Así que yo creo que hoy terminamos Vamos a continuar Bueno, también la podemos ir probando mientras Que mapa más grande La podemos ir probando mientras Vamos luchando por aquí Bueno, claro, es que tenemos a Vegetta y tenemos a un montón, ¿no? Claro, porque los desbloqueamos Bueno, los rescatamos Pero bueno, no manualmente Este es el modo historia Este es el modo historia Este se le pilló la habilidad que le pilló Muchas gracias ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 Esto tengo que probarlo de entrenamiento. Y luego... Esto te tomá besito. Me regardé como somos... Un Meredith. ¡Suscríbete! 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 ¡Saljo! ¡Suscríbete! ¡Cuál esblad Tiene cuatro cuadraditos, pero solo me deja pillar alguna habilidad, ¿no? Es que tengo que meterme en el modo entrenamiento, si no, no. Vamos. Hostia, esto va a ir directo, ¿eh? Vamos más rápido por aquí. Hostia, esto va a ir directo. Hostia, este va a ir directo. Hostia, esta es suave. Hostia, esto va a ir directo. 一下, ¡Suscríbete! 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 Nada, vamos a pasar de eso. Vamos a ir directamente a la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedo coger con este! y podremos robar super se puede creo que no se puede eso que contes y 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 pues vamos a ello todo lo que sea avanzar y y y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.